Agradecido porque desde el primer día he sentido todo el cariño y espero devolverle a base de rendimiento todo ese apoyo. Contento, a gusto, feliz, con confianza y con la ilusión de seguir mejorando. Creo que el último partido nos sirve de aliciente para saber que somos capaces de rendir a un buen rendimiento y esperemos sacar los tres puntos y por qué no empezar a ilusionarnos.